Primerita 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 Mañana me voy, muy lejos de aquí Cuando me vaya, cuando me ausente Adiós Negrita, no has de llorar por mi Cuando me vaya, cuando me ausente Adiós, negrita, no vas de llorar por mí Esa que invita Así, fácil, lo corto, negrita Una voltita Adiós, negrita, no vas de llorar por mí 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 La lai, la lai, la lai, mi montaña que se llama, la cuesta de Zama